Pónganse cómodos y dispónganse a escuchar este interesante capítulo de... Nombre, Smurfi, alias El Pitufo. Empleo, locutor de radio. Fecha de defunción, 21 de enero de 1999. Smurfi fue secuestrado por un grupo de criminales productores de infomerciales. Eh, a ver, ¿tú eres Olayo Rubio? No, 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 yo soy Smurfi, ¿eh? ¿Smurfi? Pues vete, para acá. ¡Vámonos! 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 Lo encerraron en un cuarto. ¡No mames! ¿Por quiénes son ustedes? Forzándolo a ver infomerciales de cambio interno garantizado y Silhouette 40 a las 2 a.m. Su cerebro sufrió una trombosis informativa, por lo que nuestro atormentado locutor falleció. Su cadáver fue recuperado por Radioactivo Tech Incorporated, una empresa dedicada a innovar en el campo de la tecnología radiofónica. Los científicos de Radioactivo Tech Incorporated reconstruyeron totalmente a Smurfi. Yo pienso votar por mi parma. Smurfi, Ayas el Pitufo, pasó de ser un simple locutor a convertirse en... Robo DJ, el locutor del futuro. Buenas tardes. Son las 2 pm. La temperatura 21 grados centígrados. Se esperan fuertes lluvias en el noroeste de la ciudad. Robo DJ, el locutor del futuro. ¿Qué come Robo DJ? Su sistema digestivo es extremadamente simple. Se alimenta de golosinas recicladas, gorditas de chicharrón y tortas esquineras. Eso es suficiente para mantener estable su sistema orgánico. Robo DJ, al aire, en Radioactivo. ¿Están escuchando Radioactivo? Son las 4 de la tarde con 32 minutos. La hora indicada para escuchar por octava vez la canción de las pirámicas de Get What You Keep. No es necesario monitorear. Todo lo que dice queda grabado en el archivo de su CPU interno. ¿Cuáles son tus directrices primarias? Directriz 1. Presentar canciones brevemente. Directriz 2. Respetar la programación. Directriz 3. Respetar la ley de radio y televisión, aunque tenga 40 años de escrita. Directriz 4. Clasificada. Robo DJ. ¿Sí? ¿Me podrías complacer con una canción? ¿Tienes 5 segundos para pedir tu canción? Eh, no, no, es que no me acuerdo quién la... 5. Espérate. No, 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 Robo DJ. Me voy a más o menos a superar de la tarareo. Eh, Get What You Keep. Gracias por tu cooperación. Robo DJ se preocupa por el bienestar de su fraco escuches. Si contestas correctamente, te ganas un viaje a Hawái con todos los gastos pagados. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 7,895? Tienes 5 segundos para contestar. Sí. 88.853.813. Correcto. ¡Ay, mamá! ¡Muchísimas gracias! ¡Los amo, mamá! Madame, ha sufrido un shock emocional. Para evitar una crisis nerviosa, tendré que notificarlo a la clínica psiquiátrica Sochimilco. Y ahora un momento de buen humor con Robo DJ. Bienvenidos a nuestra sección de humor. ¿Por qué el mar es azul? Porque los peces hacen blue, blue. Jojo, 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 jojo. Robo DJ, con un complejo sistema de análisis de marketing, sabe cómo y cuándo atacar a los diferentes segmentos de la población. Robo DJ, al aire, es radioactivo. ¿Oye, ya tendrás la última de Emerson's Lake en Palma? Por supuesto. Ah, oye, suponía esa, ¿no? Pero antes contesten, ¿cuántos focos hay en su casa? ¿Qué marca es su radio? ¿Qué salario recibe sus padres? Robo DJ, ¿quién es? ¿Qué piensa? Lo que antes leíamos en cómics, ahora es la realidad. Robo DJ, ¿quieres decir algún mensaje para tus seguidores? ¿Para tus fans? Sigan sintonizándonos. Robo DJ no es ególatra, no payolea, no supervisa los ratings, no cobra. Y lo más importante, no estudió ciencias y técnicas de la comunicación. Robo DJ. Robo DJ, eres lo máximo, eres el mejor locutor que he escuchado. Eres carismático, eres increíble, eres un chingón. ¿Qué puta madre eres lo mejor, cabrón? ¿Vas a venir tu canción? Hoy todos los días te escucho, eres increíble, eres lo mejor. ¿Vas a venir tu canción? No me pierdo tu programa, me encantaría que vinieras a mi casa, te invito a comer, ¿por qué no quieres robo DJ? ¿Vas a venir tu canción? Robo en humor con Robo DJ. Bienvenidos a nuestra sección de humor. ¿A qué huele el dedo de Popeye? A aceite de oliva. Lo entendí. El futuro del medio radiofónico. Robo DJ. Oye, ¿tú qué o qué? Soy el nuevo locutor. ¿Cuándo entraste o...? Me mando fortito en el sindicato. Bueno, ¿y si sabes por lo menos quién soy o qué hago aquí o...? José Álvarez, director del radioactivo Tech Incorporated. Bueno, ¿y si sabes qué? ¿Tienes que checar el asunto con el plomero de mi casa y llevarme estos cheques al banco o no? Directriz 4. Obedece las órdenes del señor José Álvarez. Voy al banco, señor. Pase, por favor. Sí, señor, disculpe, ¿qué desea? Señorita, vengo a depositar este cheque. Señor, disculpe, pero no tiene fotos. Chúpalo. El futuro del medio radiofónico. Robo DJ. Robo DJ. Al aire. Solo en radioactivo. 98 y medio. En memoria de Elena. Del enano que trabajaba aquí hace como dos años y le partieron su madre, un día unos secuestradores y hubo un pedo. ¿Es perfecto? Bien. Haber. Chau. ¡Insc. ißt. Gracias por ver el video